Música Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Ahora Trevo No olviden suscribirse, comentar, darle like Bueno, hoy veo con un video donde les voy a estar mostrando como hacer unos Unas esferitas en forma de, o con tema de mono de nieve Y va a ser super fácil, super rápido, pero creo yo que les va a gustar Espero, pero bueno, vamos a empezar Lo primero que vamos a ocupar van a ser esferas blancas Yo tengo estas, pero pueden usar cualquier esfera blanca De esas bolitas como de peluche Entonces yo tengo estas Y vamos a utilizar limpia pipas en un color festivo O bueno, cualquier color en sí Puede ser de cualquier color, en realidad yo escogí este en rojo Y también vamos a estar utilizando unos ojitos Entonces tengo estos Y vamos a estar utilizando un marcador Y pueden usar también pintura naranja O en este caso yo voy a utilizar foamy naranja Porque se me hace más fácil Y vamos a ocupar también Tijeras Y pegamento caliente Y bueno, vamos a empezar Este, lo último, pues Listo Que eso va a ser, este, pues para nada más para amarrar la Lo que es la esfera, pero en sí pueden usar este ganchito O lo que ustedes usen Pero en este caso yo voy a usar, listo Pero empezamos Ok, solo lo que vamos a empezar es que vamos a agarrar nuestra esfera Y vamos a estar agarrando los ojitos Porque vamos a empezar a formar lo que es la cara Y bueno, en este caso yo le voy a poner los ojitos en esta parte Entonces creo que aquí está bien Así que voy a poner un poquito de pegamento Si no tienen pegamento caliente Pueden usar cualquier pegamento Pero a mí, siempre les he dicho que Se me hace como más fácil con el pegamento caliente Sobre todo para los videos Porque es más rápido Pero en realidad pueden usar cualquier pegamento Si obviamente van a tener más tiempo que el que yo tengo aquí Ok Entonces ahí pegué los ojitos ya Y ahora voy a agarrar mi foamy Y bueno, tengo este foamy Simplemente voy a agarrar un piquito Pueden usar pintura Yo tengo este Entonces voy a utilizar esto Y simplemente voy a poner aquí Pueden inclusive usar este papel de construcción Si no tienen foamy Y simplemente así Para que sea la nariz Y ahora vamos a agarrar nuestro marcador Y simplemente vamos a hacer unas bolitas Pueden hacer una línea también Pero a mí se me hace que se ve más bonito Así con las puntitos Entonces, bueno Así va a ir quedando Y ahora lo que voy a hacer Es que voy a agarrar El limpia pipas Y voy a estar haciendo una forma En la parte de arriba Como si fuera de oreja a oreja Entonces yo creo que de aquí Medimos Y voy a cortar Y ahora simplemente Le voy a poner pegamento Aquí en la parte de arriba Un poquito Para medir Que quede igual de los dos lados Ok Asegurando que pegue Y ahora simplemente voy a pegarle Aquí en los dedos Así Ok Y ahora vamos a agarrar Nuestras Bolitas Estas de peluche Y bueno Voy a escoger En este caso Unas azules Pueden escoger el color Que quieran Inclusive puede ser del mismo color Y simplemente le voy a poner aquí Y voy a poner La bolita Como si trajera Earmuffs Igual del otro lado Listo Y así va a quedar Se me hace que está super cute Mono de nieve Super cute Y pues ya lo podemos poner En nuestro árbol Les digo Esto de arriba Son como si fueran earmuffs Entonces pueden ponerlo De lo color que ustedes quieran En este caso A mí me gustó más así Con los colores Este tipo navideños Pero en sí Pueden utilizar los colores Que ustedes quieran A mí me gustó así Se me hace como más festivo Pero espero que les haya gustado el video Si te gustó No olvides suscribirte Comentar Dar like Y pues Si lo haces Por favor Mándame una fotito Para compartirlo en mi Facebook Hasta la próxima Muchas gracias Y muchos abrazos Bye